Andy, no te sientas solo Andy, el mundo está muy loco Andy, el mar te abraza esta noche Andy, todo es un derroche Puedes cantarme a mí Soñar con un mundo mejor Puedes cantarme a mí Soñar con un mundo mejor Andy, ya no hay quimeras Andy, sácate la remera Quiero ver tu cuerpo al viento Quieres recordar este momento Puedes llorar sobre mí Y soñar con un día mejor Puedes llorar sobre mí Y soñar con un día mejor Voy a tocar tu piel Sentir tu corazón Voy a tocar tu piel Sentir tu corazón Andy, no te sientas solo Andy, el mundo está muy loco Andy, el mar te abraza esta noche Andy, todo es un derroche Puedes cantarme a mí Y soñar con un día mejor Y soñar con un día mejor Puedes llorar sobre mí Y soñar con un día mejor Voy a tocar tu piel Voy a tocar tu piel Sentir tu corazón Voy a tocar tu piel Sentir tu corazón Andy, la magia de tu boca Me tiene atado a un sol fiel Donde estrellas danzan entre ellas Donde las nubes se ven tan bien Andy, la risa de tu vida Me tiene arriba de un clavel Donde gaviotas y grandes olas Hacen un baile sin perecer Un gramo de dolor Te guardo en mi interior Como un relicario Hacerme olvidar Te pido por favor Yo quiero ver el sol Yo quiero ver el sol Y sonreír Y sonreír Y sonreír Andy, la suerte del viajero Me tiene entero Sin cesar Cuando el camino es un amigo Cuando la luna es una lumbre fiel Andy, contame alguna historia Quiero ver la gloria de tu pasado No quiero privilegios Todos nacemos viejos La vida es hacer Y hacer Y hacer Un gramo de dolor Te guardo en mi interior Te guardo en mi interior Como un relicario Hacemelo olvidar Te pido por favor Yo quiero ver el sol Y sonreír Y sonreír Y sonreír Andy, todos nacemos en esto Hay que sobrevivir Andy, Andy, todos nacemos en esto Hay que sobrevivir Hey, Andy, Andy Todos nacemos en esto Hay que sobrevivir Andy, Andy Todos nacemos en esto Hay que sobrevivir Un gramo de dolor Te guardo en mi interior Como un relicario Hacemelo olvidar Te pido por favor Yo quiero ver el sol Y sonreír Y sonreír Y sonreír Andy, tengo un regalo Es una carta Pero guárdalo Abrilo Cuando te sientas solo Alguna noche La ruta está lluviosa El viento nos da respiro Reparémonos del frío En un café En un café Sueño con vos, Andy Solo para mí Te sueño Sin ataduras Verte sonreír Verte sonreír Sueño con vos, Andy Solo para mí Te sueño Sin ataduras Verte sonreír Andy Me hace llorar Cuando tu cuerpo Toca el mar La arena La arena Es primavera Sin flores secas La ruta Está abierta El viento Es una brisa Dirijámonos Dirijámonos Deprisa A algún café Sueño con vos, Andy Sueño solo para mí Te sueño Sin ataduras Verte sonreír Andi Sueño con vos, Andy Sueño con vos, Andy Solo para mí Te sueño Sin ataduras Verte sonreír Andi Sueño con vos, Andy Andi 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 Sueño con vos andi Solo para mi Te sueño sin ataduras Verte sonreír Sueño con vos andi Solo para mi Te sueño sin ataduras Verte sonreír Andi 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 Terminaste conmigo En un ayer La noche de navidad Sobre la mesa Una oruga de papel De cigarrillo sin arde Andi 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 Andi, quiero ser sincero, no espero nada de este enero Solo tu cuerpo, besando al mío, hacia el olvido ¿Hasta cuándo puedo yo amarte, sin lastimarte, con mi dolor? Andi, cuando sale la noche veo tu corazón Andi, cuando sale la noche veo tu corazón Una ternura cruel, tocar tu cintura Una sorpresa fiel, el destino es una locura Pero Andi, no aflojes, no aflojes Pero Andi, no aflojes No aflojes Andi, no aflojes, no aflojes Y, cuando sale la noche veo tu corazón Y, cuando sale la noche veo tu corazón